Desde Tatu y Televisión Comunitaria hacemos contacto hoy jueves 27 de febrero cuando son las 9 de la mañana con una vecina docente además del sector Humboldt de la Avenida de las Américas en Mérida. Adelante. Es algo que no se puede tolerar. Están dejando de recibir clases de 175 estudiantes que yo atiendo semanalmente. Es una angustia tanto para los estudiantes como para los docentes que nos encontremos en esta situación. Ya basta de tanta violencia, ya basta de tanta maldad que nos están haciendo. No aguantamos el humo, no podemos pasar. Hay perricadas, no podemos trasladarnos hasta el sitio de trabajo. La escuela ha permanecido cerrada por más de tres días. De verdad que la situación ya no la soportamos.